Indagando por las redes sociales me encontré con un vídeo bastante interesante. Se trata de un supuesto profeta hablando acerca de la muerte y resurrección de Jesús. En lo que yo estoy viendo este vídeo me di cuenta que este señor dice que Jesús no venció el pecado ni lo quitó en medio en la cruz. Este señor dice que Jesús cargó el pecado en la cruz pero que el pecado no se salió de él. O sea, este señor también dice que Cristo tenía pecado. Vayamos a ver lo que nos dice. Cristo tenía pecado y usted se va a salvar con todo su pecado. No importa, usted se va a salvar. Yo quería escuchar, Luis. Eso es lo que yo necesitaba escuchar de ti. Yo te voy a ayudar. La Biblia dice que él condenó el pecado en su cuerpo. Nunca lo sacó de su cuerpo. ¡Wow! Este señor también dice que Cristo convirtió su cuerpo en la cárcel del pecado. Convirtió su cuerpo en la cárcel del pecado y lo condenó. Él andaba con todo el pecado adentro, pero condenado, sujeto dentro de su cuerpo. Esto es contrariamente a lo que enseñan las escrituras en todo su esplendor. Después de este señor habiendo hecho estas declaraciones, en otro vídeo donde supuestamente sale a aclarar, termina por regarla. Mira lo que dice este señor. Y como no, él lo tenía y se fue a la cruz con eso, y ese cuerpo murió lleno de pecado. El problema es que ese pecado nunca se le liberó. Cuando Cristo pagó por ti, él lo que hizo fue que redimió todas tus cosas, pero se quedaron ahí. No la culpa, pero el adjetivo. No la culpa, no. Sus obras se quedaron ahí. Ya habiendo visto la opinión de este señor, vamos a estar dando una respuesta punto por punto. Él dice que Jesús cargó los pecados en la cruz, pero que Jesús siguió teniendo esos pecados después de su muerte. Sin embargo, la escritura dice claramente que él habiendo cargado nuestros pecados, los expuso públicamente en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento hay una promesa para el Nuevo Testamento donde dice que él borraría nuestros pecados, los quitaría de en medio. Mira lo que dice la escritura. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos nosotros y quitará el aprobío de su pueblo sobre toda la tierra. Porque el Señor ha hablado. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Otra cosa que también debemos entender es que la escritura dice claramente en el libro de Hebreo que los sacerdotes de antes entraban a ofrecer sacrificio, pero esos sacrificios los sacerdotes de antes no quitaban del medio el pecado, simplemente los cubría. Sin embargo, dice la escritura que él quitó del medio el pecado y también rompió la división que había para poder entrar al trono de la gracia. Otra cosa que también debemos entender es que Jesús no tiene pecado hoy día, no cargas el pecado porque eres perfecto. Él destruyó el pecado, la muerte, el infierno en la cruz. Y esa era una promesa que ya se venía dando en el Antiguo Testamento. Entonces, este Señor simplemente está delirando. La escritura dice muy claramente que Jesús quitó de en medio el pecado. Y por eso la palabra de Dios en el libro 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También dice que Él ya no se acordaría de nuestros pecados, de nuestras transgresiones y porque nosotros íbamos a tener presente y recordar nuestros pecados y nuestras transgresiones. Si la escritura bien dice que esto éramos algunos de nosotros, pero Él nos lavó y nos renovó por medio de su Espíritu Santo. Bueno, muy gente, deben saber ustedes qué piensan aquí sobre esta declaración de este Señor. También los invito a que se suscriban a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.